Vamos a las trajes, a la tienda ¡Ay mi princesa! ¡Pero de menos! ¡Pero de menos! ¡Muchas minas! Están los minas ¡Eh! Aquí esta la tienda Vean aquí tiene de todo ¿Qué size quieres? ¿Para frappies? Sí, ¿sí? ¿Cuántas, sí? Sí, tres. ¿Esto? Sí, ¿no? ¡Hoo! Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo. Sí, sí. ¿Quieres 3,000 de los pequeños? ¿Quieres otro? ¿Quieres estos? ¿Quieres? Fishing. Oh, yeah. Gracias, mi amigo. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Nos vemos mañana primeramente Dios en el viaje para Clinton Lake. Por allá nos vamos a encontrar con unos compañeros de pesca. Con el amigo Luis. Vamos a ir a Valle Jaime y otros amigos. Espero que sea un día muy bueno de pesca. Desde acá, desde la tienda, nos vamos a la pesca. Bye, bye. Vamos a estrenar un nuevo juguete para enrollar la línea. Ahí estamos ya. Vamos a enrollar la línea en el carrete. Ahí va. Ahí va. Ahí está dando vuelta. Vean. Ahí está dando vuelta y estoy enrollando aquí. bien. Tiene buena presión. Tiene buena presión. Y si queremos más presión, le apretamos aquí un poquito. y se cierra. Y ahí va. Para que no se se quede la línea muy floja. Vean. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Nueva caña. Nuevo juguete. Y nueva línea. Los vemos hasta hasta el lago. Los vamos ahorita desde acá con estos juguetes nuevos hasta el lago Clinton Lake. Luego ahí va. Llegando a Clinton Lake. Llegando a Clinton Lake. Llegando a Clinton Lake. Llegando a Clinton Lake. Oh my goodness. Pero si está. El río. Aquí vamos a encontrar al amigo Luis. Ahí ya tengo. Casi el año de no venir a pescar con él. Eh. Aguas, aguas. Ya te vi. Luis. Ya cuánto llevas pues. Y qué dice el amigo Guerrero. Ya me dejaron unas o qué. Ah, yo me traje. Ah, sí. Tienen mi bolsa. Te trajiste tu bolsa también. Sí. Ok. Ay. Este amigo. Ah, calmado. Déjenme algo. Amigo Guerrero. ¿Cómo estamos, Luis? Tiempo sin verlo. Ya ni quiere hablar, hermano. ¿Cómo no? Ah, cómo no. Dice. Ya luego que se pega con Luis. Ya no quiere hablarle. Luis, ya tengo un año de no verte, Luis. Es que dice que se levanta. ¿Cómo estás, bro? Tiempo sin verte, Luis. ¿Te levanta un chingo? Sí. Ya tenía buen rato de no hacer un video con el amigo Luis. Ahí ya. Crapizón. Ahí ya. En el lugar secreto, dice. Jejeje. Jejeje. Oh, está frío, frío, frío. No, está, está. Echa tu cañita. Ahí está, está. Ya sabes que yo. No pierdas de la emoción. Jejeje. Ya sabes que yo me emociono. Que veo a otros agarrando. Ah, que donde la agarra. Amigo Guerrero. ¿Cuándo están las suyas, amigo? Ah, mira. Ay, 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 ay. Como truena eso. Jejeje. 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 A ver. Está muy pequeña, Jaime. Está muy pequeña, Luis. Jejeje. 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 si, si. Es cierto. El otro. calmado, calmado que bonito bonito amanecer aquí con los amigos de pesca que bonito el amigo Guerrero Fishing ahí está y el amigo Luis aquí bien congelado y aquí anda Jaime también que ya sacó su primer crappie a ver si nosotros logramos sacar una también ahí traigo una ya el amigo una grandota monstruos de río una chulada ahí viene saliendo cachetón ahí viene rápido para afuera ahí anda en la orilla ¿no? bonito amanecer la verdad mira lo más adecuado no dejes que se oride mucho ajá ya casi sale pero es que hay mucho mucho airecito todavía ¿no? ¿hay airecito? sí no está tan muro eso está emocionar no está emocionando la recuerda Pregunta, pereza Víjense 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 Y salió el sol ¡Ehh! Y salió el sol ¡Ehh! 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 y doblete doblete hasta pequeña también ellos cero en conducta de bajar ahorita qué chulada esto qué bonito lo bonito dijo y era como relumbra en el sol y no hay nada más y y y y y y y y Oh my goodness. Nice. Nice amanecer. Guayba, guayba, ¿eh? Puro plástico, ¿eh? Entonces, si andan por ahí, voy a tirarle ahí ahorita. Quiero ir a sacarme una crappie, pero no quieren conmigo las crappies. Ajá. Mira. Está la primera. Guayba, porque sí. No, no, está pequeña. Ah, no, sí está bien. Gírala. Bueno. La primera del día, dijo. Ya nos quitamos el cero. Como que me dio papá Dios que dije, ¿no? Ahí está. Daría la primerita, gracias a Dios. Ahí está. El Sócrates, ya tenía rato, no era mi camarada Sócrates. El año pasado, aquí, que tenía rato. Ajá, que nos vimos con él. Ahí está. ¿Viene, viene? No, no, no está pequeño, ¿eh? Ajá. ¿Qué es? Guayba, ¿no? Ah, ese está bueno, ese no. Ese yo una vez, échalo ahí. Ese sí está bueno, ¿eh? Míralo. Sí. Este, este, ¿qué? Así como te dije, el vino. Ahí va, mira. Sí está bueno, ¿eh? No, y esos más buenos en el sartén, mira. Ahí yo brinco uno. Mira, 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 mira. Mira, ya brinco otro. Mira, otro, otro. Mira. Qué chulada de crapisota. Oh, sí, miren. Wow. Qué bonita. Buena, crapi. Por eso andaba jugando, porque ya estaba ahí. Sí, pues. Ajá. Qué belleza. Véanle. Ajá, está bonito también. Sí. Está bonita. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Guay, 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 guay. Andan ahí los guay, 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 guay. Sí, guay. En todo. Sí, guay. Ajá, ajá. Monstruo de blugil. Ajá, ajá. Una blugil. están buenas buenísimas doraditas grandes se llamaba voy a probar para allá voy a probar allá arriba voy a buscar aquí oh my god ah es el licito ¿dónde están las sartas Luis? ahí tira ese Luis está pesado bien fuerte están grandes la chulada que agarró Luis esta fiesta grande pura tabla ahí está el amigo Luis ahí está el amigo Luis ay 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 mamá mía ahí está ahí está ahí está el agua ajá brugle 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 ¿cómo se lleva? ¿ese no? ese no con ese sí lo tanto es que hay que dejarlo yo en base tiene que estar más grande sí ahí está jajaja las sartas se van a dar ajá no ellos llegan bien grandes estos llegan bien grandes ajá oh gracias Jaime eso sí traje mira mira jajaja jajaja está bonito jajaja ¡Ah, Jaime este! Ahorita sale Jaime, dale. A ver cuántas tiene esta. 10 pulgaditas. Crappy, crappy. Ahorita.